Bueno, conversamos ahora con Daniel Rodríguez. Daniel, esto pareciera como que si se hubiera ganado el campeonato. Sí, bueno, primero la gracias a Dios de que estamos aquí hoy con vida, con salud, disfrutando de esta gran fiesta del baloncesto, ¿verdad? Hay una frase muy famosa de Kobe que dice, bueno, se está entrevistando y le preguntan que por qué no está feliz y él dice que ya no está, el trabajo no está terminado. Y yo creo que ahora yo estoy con esa mentalidad, la mentalidad del equipo es ganamos y estamos felices de que pasamos, pero hay que seguir. Todavía ha quedado el campeonato por jugar, los dos rivales del otro lado son muy fuertes y bueno, está hermoso el clima, está hermoso el ambiente, dejó de llover, pudimos jugar con una cancha bonita y la gente nos vino a respaldar, se comportaron a la altura y bueno, ahora de cara a las finales. ¡Gracias!